Pero vamos contigo, Giovanna Benaviestro y Showbiz. Hola Yuri, buenas tardes. Y fíjense que familiares, fanáticos y amigos cercanos de Rubén Aguirre pues le dieron el último adiós. Fue el sábado en Puerto Vallarta, donde el actor vivió los últimos años de su vida. Sus familiares sobre todo se mostraron muy conmovidos por las muestras de afecto que recibieron de fanáticos que iban de todas las edades. Había un niño de 8 años que llamó mucho la atención. Iba vestido como el chavo del 8. Recordemos que Rubén Aguirre falleció el viernes pasado debido a complicaciones por una neumonía. Nuestro querido profesor Jirafales fue despedido entre aplausos, con mariachis. Sobre todo que interpretaban el tema del chavo del 8 a manera de un reconocimiento por tantas décadas de humor. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!